Música Desde la lejana Indonesia llegó a la ciudad de Medellín un entrenador de badminton una disciplina que es de carácter olímpico que viene ganando espacio no solamente en nuestra ciudad y departamentos sino en el país es un deporte de corte olímpico, veamos Por segunda ocasión Medellín es la sede del campus internacional sub-19 de badminton La clínica es dirigida por un experimentado entrenador oriundo de Indonesia país que hace parte de las potencias mundiales de la disciplina Yo estuve con equipo nacional de Perú, también equipo nacional de Guatemala y el último con equipo nacional de México Cada figuarda en su palmarés títulos centroamericanos y panamericanos razón también de su credibilidad He sido mi entrenador antes, estuve en Perú Es muy bueno, sabe cómo entrenar, corrige mucho y ha sido uno de mis mejores entrenadores de toda la vida Hasta el próximo martes será el campus que no solo intenta mejorar el trabajo técnico y desarrollo de la región sino que además procura generar lazos de cooperación por medio del deporte